Fíjate, lo que tiene que pasar acá es esto. Mirá, acá hay un imán. Acá, acá, en este lugar. Sí. Acá, fíjate, de arriba, que hay... Tenés un imán, tenés un imán. Acerquémonos, acerquémonos un poco. Ahí está, está bien. Ahí. Acá tenés, acá tenés el imán. Y vos tenés que tirar la bola. Sale esta bola, se tiene que despegar, o sea, tiene que quedar despegada. O sea, y tiene que quedar esta acá. Pues son bolas de acero, quedan ahí en el imán, ¿ves? Muy bien. Van quedando en el imán. Entonces, lo que importa acá es la fuerza, no tanto la dirección, más allá de que tiene que ir más o menos al medio. Pero está bastante contenida la bola. Preparado, listo para llevarte la notebook. ¡Ya! Ahí está, ahí está, por una notebook. Ahora, a ver. Por una... ¡Ay, no! Se pasó, se pasó. El tema es tirar con la fuerza justa. Ahora con nosotros llega Viviana. Preparada, Viviana. ¿Lista, Viviana? Viviana. ¡Ya! Viviana, sí, sí. A ver, guarda despacito. ¡Ay, no, no, no! La movió. Un poquito más fuerte. Preparado, Cristian. ¿Listo, Cristian? Cristian. ¡Ya! Cristian. Cristian. ¡Ay, no, no, no! No pudo ser. No pudo ser. Te la tengo. Preparada. Cecilia. ¿Lista, Cecilia? Ya. Cecilia. Sí, sí. ¡Ay, no, no, no! Y no vale de rebote, ¿eh? No vale de rebote. Preparado. Listo, Matías, Matías. ¡Ya! Matías. Sí, me encanta este tiro. ¡Ay, qué lástima! Si le pegaba y quedaba. ¿Ves que puede quedar? Puede quedar. El tema es con la fuerza justa. Preparada. Ahora con nosotros llega Rosana. Rosana, ¿cuántos años? 26. ¿Te gusta Rosana? Sí. ¿La cantante, Rosana? Ay, no, 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 no. Ah, ¿no te gusta la cantante? La que dice, llegaremos a tiempo. No, soy más de la onda de Rihanna. ¿Eh? Yo soy más de la onda de Rihanna y eso. Ah, onda Rihanna y Rihanna, ¿qué canta? Sí, música pop. ¿Cómo qué? Uy, se cayó la bola. ¿Cómo qué? Me ponés nerviosa, Guido. ¿Por qué te pongo nerviosa? No, porque sos muy lindo. ¡Ah! ¡Opa! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Ven ahí! Es como a los de la cola, las cosas que me tienen que decir, se dan cuenta, ella sola, me dice. Por favor, preparada, Rosana. Sí, Rosana. Bueno, quería decir parte de Model. Ah, ¿vos sos modelo? Sí, soy modelo. De Mac Model. Ah, ¿de Mac Model? ¿Y sos de acá de Buenos Aires? Sí, no, soy paraguaya. ¿De Paraguay? Sí. ¿Y qué quería decir? No, quería decirle a todos los que sufrieron temporales, mandarle mucha fuerza. Tremendo. Mirá, aprovecho entonces, porque tenemos los teléfonos de Red Solidaria, aprovecho, buenísimo, buenísimo. Acá, la hermana paraguaya, es tremendo lo que estamos pasando. Donaciones para los afectados por la inundación, Red Solidaria de Juan Car, está recibiendo donaciones en la Catedral Metropolitana Rivadavia 475, frente a Plaza de Mayo, Red Solidaria en Caseros, recibe donaciones en la Parroquia del Buen Pastor, Sudamérica 2235, Santos Lugares. Lo vamos a volver a decir, ¿eh? Lo vamos a volver a decir, porque en esta tragedia sí podemos funcionar como vehículo. La verdad es que todos los programas deberíamos comunicar los lugares donde se puede ayudar, porque hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe dónde. Mucha. Preparada, Rosana, para tirar. Y muchas gracias por el centro de Rosana. Por el primero también, ¿eh? Porque el primero me dijo que era muy lindo también. Preparada, Rosana. ¿Lista, Rosana, Rosana? ¡Ya! A ver. Rosana, Rosana. ¡Ah! ¡No, no, no! No pudo ser, no pudo ser. Preparado, Leonardo. ¿Listo, Leonardo? ¡Leonardo! ¡Ya! Leonardo. Ahí va. Tiró como muy despacito. ¡Sí! ¡Ay! Pero estaba bien. Estaba bien, guarda que por ahí va la fuerza, ¿eh? Amelia, preparada. ¿Qué hace Amelia? Vea como Alfonsín hace Amelia. Preparada. ¿Lista? Amelia, Amelia. ¡Ya! A ver. Amelia. ¡Sí! Amelia. ¡Ah! No, 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 no. Un poquito más al medio. Preparado, Juan David. ¿Listo, Juan David? Juan David. ¿Qué nombre de campeón? ¡Uh! Le dio muy fuerte a Juan David. No, pero no sirve de rebote. No sirve de rebote. Preparada, Ofelia. ¿Listo, Ofelia? ¿Ofelia? ¡Ya! Ofelia. Ofelia. ¡Uy, mirá, mirá! Se va para adelante. ¡Ofelia! ¡Ay, Ofelia! Nos sacaba una ventaja. Preparado. Ahora con nosotros, Damian. ¿Listo, Damian? ¿Damián? ¡Ya! A ver. ¿Qué me decía? Damian, Damian. ¡Sí! ¡Ah! Un poquito menos. ¿Vos sabés que un poquito menos de fuerza va? ¡Preparado, Daniel! ¿Listo, Daniel? ¡Daniel! ¡Ya! ¡Daniel, cómo va! ¡Daniel, no, no! ¡Concéntrese en el tiro! ¡Concéntrese en el tiro! ¡Llega! Ahora con nosotros, Solange. Preparada, Solange. ¿Lista? Despacito, Solange. ¡Ya! A ver. No tan fuerte. No tan fuerte. No tan fuerte. No tan fuerte. Flaco, escúchame. Más despacio. Más despacio. ¿Eh? Paso que tanto. Y no, un poco menos que ella. Un poco menos que la anterior. Si tirás por mí, la metés. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo? Si tirás por mí, vos la metés. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Jonathan. ¿Qué iba a decir? Jonathan. No, yo no puedo tirar. Jonathan, preparado. ¿Listo? Jonathan, Johnny. ¡Ya! A ver. Johnny, no. Fue fuerte. Fue muy fuerte. Más despacio. Preparada, Silvia. Ahí hay un imán. Preparada, Silvia. Vos tenés que aprovechar la tracción de ese imán para correr esa bola y que quede la chiquita. Preparada. ¿Lista? ¡Ya! A ver. Sí, me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! Como que pegó. Como que pegó una frenada. Mirá. Vos tenés que... Vos tirás. Vos tirás. Sale esta. Sí. Claro, el tema es que no tiene que quedar pegada. Claro, claro. Porque el tema es la fuerza justa. O sea, vos le tenés que dar... Claro, de acá cerca es como más fácil. ¿Ves? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Cuál va? La chiquita o la chiquita acá. Preparado. No, la fuerza... Tiene una explicación tan torpe. Disculpá, flaco. Pero como que lo quería hacer. Sente, tío. Preparado. ¿Listo, Alejandro? Ya. Alejandro, sí. Sí, Alejandro, mirá cómo... ¡Ah! Pensé que con mi explicación, mirá, eh. La metía. Preparada, Gloria. ¿Lista, Gloria, Gloria? ¿Cómo? Gloria de los llanos. Ah, pero no es el apellido. No, no, no. No, es el barrio. Mirá qué orgullosa. Yo pensé que me decía el apellido. Gloria. Preparada. ¿Lista? Ya. Gloria. Gloria. Ay, ay, no, no, no. No pudo ser. Preparado, Gonzalo. ¿Listo, Gonzalo, para hacerlo? ¿Gonzalo? Despacito, eh. No tan fuerte. Gonzalo. Mirá, tirá un tirito. Tirá. Ese era bueno, eh. Preparado. ¿Listo, Gonzalo, Gonzalo? Ya. Gonzalo, sí, sí. Gonzalo. ¡Ah! No, 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 no. Preparada. ¿Lista para hacerlo? Karina, Karina. Ya, Karina. Karina. Ay, no, no, no. No pudo ser. Preparado. ¿Listo? Ya. Sí, sí. No, no, no. Muy fuerte. Muy fuerte. Más despacio. Más despacio. Mirá, ella viene agarrándose la pera y con el signo de pregunta es como que está completamente en duda. Más despacio, eh. Preparada. ¿Lista, Natalia? Natalia. Ya. A ver. Ahí, guarda. Me gusta. Uy, ah. Se pega. ¡Ah! Es que se va por el medio. Ese es buen tiro. Despacito. Preparada, Karina. ¿Lista? Ya. Karina, Karina. No, 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 no. Bien despacito, eh. Los mejores tiros fueron despacio. Preparada. ¿Lista, Sofía? Ya. Despacito. Sofía, me gusta. Sí, sí. ¡Ah! No, 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 no. Como que se le fue de costado. Un poquito más fuerte. Preparado. ¿Listo? Ya. Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Ah! Ay, mirá la repe. Estaba bien eso. Estaba bien. Tiene que ser la fuerza justa. Que lo saca del imán. Mirá, 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 mirá. ¡Ay! ¡Qué lástima!